Ya viste el futuro en Futurama. Ya viste el presente en Springfield. Así que sabes cuál es el que falta. El pasado, por supuesto. Bienvenido a Dreamland. Atención todos, el Tribunal Real está en sesión. Ah, veamos a esta escoria buena para nada. Oh, mandíbula débil, dientes de conejo, ¡ay! Hola, papá. ¡Gracias!